Música Bienvenidos, ¿qué tal? Una vez más nos encontramos desde el centro de la provincia de Córdoba, hablamos de producción agropecuaria, recorremos el trabajo del campo de nuestro país hoy con estos temas. En el programa de esta semana estaremos en el campo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy estamos recibiendo a todos los estudiantes que están haciendo el cursado presencial. Hablaremos de riego suplementario, claves, beneficios y los aspectos por trabajar en nuestro país. Y bueno, analizar sobre todo una capacitación técnica en las plataformas tecnológicas que tiene Vale. Vamos a referenciar también lo que pasa con esta tecnología en Brasil y Estados Unidos. Solamente con riego mecanizado por pivotes estamos llegando a marca de 2 millones de hectáreas. Tomaremos la agenda internacional de la apicultura con Fernando Esteban. Y este 2023 la apicultura va a estar de fiesta muy cerca nuestro, en la hermana República de Chile. Y continuaremos analizando el mercado agrícola poniendo la mirada específicamente en la campaña del Centro Nacional. Sí, desgraciadamente es un año anormal. Y de los avances nos metemos al desarrollo de todo el material de hoy. Comenzamos abordando el primero de nuestros contenidos. Para eso nos venimos al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba para compartir junto con los ingresantes el primer día de estos estudiantes en el campo de la facultad. Ingeniero, bueno, dentro de las acciones de la facultad, la visita al campo escuela se ha convertido en un clásico para los estudiantes que comienzan las distintas carreras. Bueno, ¿cómo se planteó? ¿Qué cantidad de alumnos? ¿Cómo comienza este 2023? Bueno, sí, como vos decís, ya es un hecho histórico, digamos, para los estudiantes que ingresan en el transcurso de su cursado del ciclo de ingreso de venir al campo. Hoy estamos recibiendo a todos los estudiantes que están haciendo el cursado presencial. Y, bueno, aproximadamente son unos 500 estudiantes que hoy nos van a visitar. La visita está estructurada en poder ir viendo los distintos módulos productivos, conociendo lo que es en el campo y también empezar a conocer a los profes que están a cargo de esos módulos productivos. Y, bueno, siempre, viste, que los profes los van invitando como para que se sumen. Entonces, queremos que desde los primeros días de su tránsito en la facultad ya puedan empezar a incorporarse a las actividades del campo. Porque también para ellos es atractivo y es motivador porque empieza el contacto real con la carrera. ¿Hoy con cuántas carreras está la facultad, digamos, puede plantear una diversidad importante de opciones? Sí, la facultad, bueno, este año le hemos sumado las dos carreras nuevas, que es la Tecnicatura y la Licenciatura en Diseño del Paisaje, que se suman a las carreras que ya teníamos. La Licenciatura y Tecnicatura en Agroalimento, la Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura, Ingeniería Zotagnista e Ingeniería Agronómica. Así que, como vos decís, es un menú que va creciendo y variado también, pero que de alguna u otra manera empiezan a tener puntos en común las distintas carreras. El objetivo principal de esta recorrida es que los estudiantes tomen contacto con los distintos espacios del campo. Por eso, se plantean diferentes paradas en lo que son los módulos productivos para conocer específicamente lo que se está haciendo en estas distintas áreas del establecimiento. Bueno, por un lado está todo lo que es la producción agrícola de cultivos extensivos. Hoy, bueno, en este momento nos estamos encontrando acá en el área experimental, donde hay distintos tipos de cultivos alternativas. También todo el tema de control de plagas, de enfermedades, con bioinsumos, con productos, fertilización. Tenemos parte del monte frutal, del tema hortícola. Aquí también funciona el programa de asistencia social solidario. Está el tema de piscicultura, digamos, que es una cosa nueva, que la tuvimos que incorporar a partir de la carrera de Ingeniería Zotagnista. Después está toda la actividad pecuaria, que también ha ido creciendo en los distintos sistemas productivos, desde el tambo, la cabaña de Angus, que era lo más tradicional que teníamos en la facultad. Bueno, ahora recientemente inaugurada la estación de testaje, que eso nos va a permitir también un salto de calidad en cuanto a servicios e investigación. Hemos incorporado hace algunos años el módulo porcino, el módulo ovino, caprino, el tema de avícola. Bueno, la idea es ir completando las distintas alternativas productivas que por lo menos en la región central de la provincia tenemos, cosa que nuestros egresados después puedan salir también al mercado laboral conociendo las distintas actividades. Así que, bueno, ese es un poco el panorama. Gracias también al aporte de una empresa como fue Tecnorriego. Hace poco tiempo adquirimos, o sea, nos donaron un equipo de riego, un pivot, que hoy también se está desarrollando una jornada en ese sentido. Entonces también todo el tema de la tecnología de riego, que después de la sequía y los años que hemos vivido estamos viendo que se torna bastante imprescindible. Así que, bueno, todas son esas cosas que tenemos en el campo. El módulo apícola con una sala de extracción para dar también servicio a los pequeños productores, que está inscripta y habilitada por la provincia. Así que, bueno, ir acompañando también al sector productivo en el cual la facultad puede brindar un servicio, un aporte como universidad pública. Claro. Han ido consolidando todos estos espacios con vinculaciones, con empresas y organizaciones, porque no solamente se le ha incorporado tecnología al campo, sino que también le han incorporado la dinámica de la participación de las empresas dentro del establecimiento. Efectivamente. Eso creo que también nos ayuda a todo, porque están los aportes de las empresas que nos permiten el tema de infraestructura, como en el caso del pivot, como también fue el año pasado la ampliación de la zona de riego enterrado, subterráneo. Y, bueno, eso nos lleva a tener que desarrollar ensayos para contraprestar un poco el aporte que nos hacen las empresas. Eso nos sirve para nuestros docentes de investigar, para nuestros estudiantes de aprender. Pero también, en estas instancias de demostración de resultados, es una forma que tenemos de hacer extensión hacia nuestros egresados, hacia productores rurales, tanto vinculados directamente con la facultad como a través de las empresas con las cuales tenemos estos convenios. Una sinergia realmente de retroalimentación muy interesante. Efectivamente. O sea, creo que hemos entendido... Bueno, en la facultad ya hace muchos años, ya desde la anterior gestión, se le puso mucho énfasis al tema de la vinculación público-privada. Y, bueno, lo venimos potenciando. Pero también las empresas han empezado a visibilizar en la universidad o en la Facultad de Ciencia Agropecuaria esta posibilidad de hacer ensayos, de hacer investigaciones, de probar productos, de probar tecnologías, empezar a ajustar también recetas que por ahí, o paquetes tecnológicos que funcionan en otro lugar del mundo, bueno, empezar a ajustarlos a la realidad de lo que es la región central de la provincia de Córdoba. Llegamos a nuestra primera pausa, dejamos el trabajo de agronomía. En el próximo bloque venimos específicamente con estos temas. En el bloque que viene hablaremos de riego suplementario. Tomaremos varios aspectos en relación a esta tecnología, analizaremos los beneficios, los avances logrados en los últimos tiempos, y también las limitaciones de nuestro país para crecer en la incorporación de esta herramienta. ¡Ya venimos!